Lo que te mostraré hoy podría cambiar completamente tu perspectiva de ver el mundo. Y es que hace exactamente una semana publiqué un vídeo sobre los mejores países para refugiarte en caso de una futura pandemia. Curiosamente, justo después de dicha publicación, emergió una noticia relevante, y es que la OMS no ha aprobado aún un protocolo internacional estándar para manejar estas pandemias. Esta situación presenta aspectos tanto positivos como negativos. El lado positivo es que tendrás tiempo adicional para organizar tu vida y preservar tu libertad individual, así como la de tu familia. El aspecto negativo es que organizaciones como la OMS y otros entes internacionales parecen tener solo un objetivo, uniformizar las acciones a nivel global para limitar estas libertades individuales a través de la creación de tratados colectivos. El objetivo del vídeo de hoy es explicarte cómo funcionará el protocolo de la OMS que la OMS intenta implementar y que aún no ha logrado establecer. También buscamos que comprendas todas las implicaciones que todo esto conlleva. Además, también quiero fomentar la autocrítica necesaria para que tomes las decisiones apropiadas y avances en tu vida, liberándote de las obligaciones impuestas por estos estados opresores. Por cierto, suscríbete ya que harás de esta comunidad algo gigante. Compañero, compañera, como te comentaba al principio, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha lanzado un intento descarado de unificar al mundo bajo su mando, todo en nombre de la prevención de pandemias. ¿Y por qué deberíamos de cuestionar este acuerdo? Bueno, pues claro, el puñetero virus chino expuso las debilidades de los sistemas de salud globales. Pero, ¿de verdad creemos que la solución es entregar nuestras decisiones sanitarias a una organización supranacional? Mira, el proceso de elaboración del acuerdo es, en el mejor de los casos, bajo mi punto de vista, sospechoso. Y es que la Secretaría de la OMS está manejando todo, organizaciones, reuniones, coordinando con los estados miembros, pero hay una falta de transparencia alarmante. Las voces críticas están siendo excluidas, y eso pues levanta serias dudas sobre las verdaderas intenciones detrás de este tratado. Y antes de seguir con el vídeo, pues yo te quiero lanzar una pregunta para que me des tu opinión en los comentarios. ¿Estamos ante un esfuerzo genuino por mejorar la salud global, o simplemente esto es un intento de imponer un control centralizado? Este acuerdo promete mejorar la distribución de pinchazos, fortalecer los sistemas de salud, y parece que suena bien, ¿verdad? Pero bueno, hay un gran pero. Lo hace a costa de la libertad de los países para decidir sus propias políticas. Imagínate a todos los países siguiendo un modelo único, sin considerar sus realidades específicas. Es como tratar, por ejemplo, de curar todas las enfermedades con una sola medicina, y tú no puedes curar la diarrea con ibuprofeno. La soberanía y la legalidad, por supuesto que están en el juego aquí, y este acuerdo pues sería jurídicamente vinculante, lo que significa que países signatarios estarían legalmente obligados a cumplir con sus disposiciones. ¿Te das cuenta de lo grave que es todo esto? Mira, los países perderían su capacidad de tomar decisiones independientes sobre cuestiones de salud pública, lo que finalmente es un atentado directo contra la soberanía nacional y la libertad individual, especialmente cuando podemos ver noticias como estas. Nómadas, no olvidemos el peligro de la implementación. El éxito de este acuerdo depende de que los países se sometan a las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Si un país decide no cumplir, enfrentará sanciones y la presión de la comunidad internacional. Y es que esta dinámica de coerción es preocupante, y es que la cooperación internacional, pues, debería ser voluntaria, basada en el respeto mutuo entre países, no una obligación impuesta. Imagínate, por un momento, que dicho acuerdo se confirma, y tu soberanía individual se reduciría prácticamente a una mierda. Si todos los países deciden que el confinamiento debe de durar meses, tú tendrías que obedecer y ser feliz. Si los estados deciden que la población mundial debe de ponerse un banderillazo de cierta farmacéutica, tú tendrías que callarte la boca y ser feliz. Si deciden que para tener libertad de movimiento necesitas cumplir con todas las dosis recomendadas y así completar tu librito de pinchazos, tendrías que ser un puto sumiso y ser feliz. Así que bueno, y tú te preguntarás, ¿pero por qué no se ha firmado finalmente este acuerdo? ¿Cuándo será la próxima intentona de llegar a una conclusión final para este asunto por parte de las autoridades? Bueno, venga, sigamos con la información. No te vayas todavía que queda un poco. Países como Costa Rica, Malasia, Paraguay, Polonia, Panamá, Eslovaquia, Reino Unido y otros tantos decidieron rechazar este acuerdo. Argentina tampoco se suscribirá al tratado plandémico de la OMS. Y lo has escuchado bien, dos disputados por la Libertad Avanza argentinos anunciaron que el ministro de Salud, Mario Russo, les dijo, les comunicó que Argentina no se va a unir al tratado plandémico de la Organización Mundial de la Salud. La razón detrás de esta decisión clara y contundente, la protección de la soberanía nacional, esta postura es un reflejo, un sentimiento profundo de independencia y una desconfianza hacia las regulaciones externas. Y vamos, yo no sé quién podría culparlo, la verdad. Este tratado, que tiene sus raíces en diciembre de 2021, surgió en un momento en el que el virus chino andaba por ahí, por nuestro planeta. Fue una de esas raras ocasiones en que la Asamblea de la Salud de la OMS celebró una reunión extraordinaria. De hecho, fue la segunda desde la fundación de esta sociedad en 1948. Y la idea era muy simple, unir al mundo en la prevención y la preparación y también respuesta ante futuras plandemias. Un noble objetivo, sin duda, pero uno que Argentina y otros muchos países no han decidido respaldar. Así que, mientras que el mundo sigue adelante, Argentina y otros muchos países observaron desde la barrera la Asamblea número 77 Mundial de la Salud, que se celebró el 27 de mayo de este 2024. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues significa que Argentina y estos países están apostando a que pueden manejar futuras plandemias por su cuenta. Puede parecer una jugada arriesgada, pero también es un claro mensaje de que la soberanía nacional no está en venta. Y en un mundo donde las alianzas internacionales son cada vez más comunes, esta decisión destaca como un faro de independencia. Compañeros, busquen esos lugares que los permita mantenerse libres e independientes. Un saludo, nos vemos en un próximo vídeo.